¡Muy buenas gente! ¿Cómo les va? Bienvenimos una vez más a un video de Manga Motolog Bueno, vamos a estar probando la moto, cuánto da fondo de tablero, pero la vamos a medir con GPS Así que bueno, dentro del intro nomás y empezamos con este video que la vamos a medir con el celular La velocidad GPS de la moto Le ponemos inicio en GPS, así podemos empezar Vamos a ver cuánto desarrollamos de velocidad en GPS y en tablero, obviamente ¡Vamos nomás! ¡Vamos nomás! Bueno Bueno, ahí vemos que la velocidad máxima fue de 123 km por hora Y de tablero nos marcó 125 km Esto fue el videito de la velocidad medida por GPS del FZ16 Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!